¿Qué está pasando con la TV alternativa? ¿Por qué hay tantas fallas en la señal y los canales? ¿Qué puedes hacer al respecto? En este video te vamos a explicar todo lo que necesitas saber sobre esta tecnología y cómo solucionar sus problemas. Estos problemas se han acentuado en los últimos días debido a una falla generalizada en los servidores que proveen la señal. Varias marcas de equipos han lanzado actualizaciones que prometían corregir esta falla. Pero muchos usuarios han reportado que siguen teniendo los mismos inconvenientes e incluso algunos han sufrido mayores errores en sus dispositivos. También hay usuarios que han intentado instalar versiones anteriores de las actualizaciones, pero sin obtener resultados satisfactorios. Ante esta situación, te recomendamos lo siguiente. En primer lugar, se consiente de que esta situación ya se ha visto en otras ocasiones y que las marcas han trabajado y corregido sus fallos. Incluso hay ocasiones en las que en un día han sacado dos actualizaciones para los mismos equipos. En segundo lugar, ten la certeza de que se va a corregir. Las marcas de estos equipos están poniendo todo de sí para solucionarlo. No te desesperes ni te deshagas de tu equipo. Ten paciencia y espera a que se normalice la situación. En tercer lugar, estad pendiente de las informaciones que te traigamos. Te mantendremos al tanto de las novedades y los avances sobre este tema. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y por último, comparte este video con tus amigos y familiares que usen la TV alternativa para que sepan lo que está pasando y sean conscientes de la realidad de estos servicios. Así podrán tomar las mejores decisiones y evitar mayores inconvenientes. Esperamos que este video te haya sido útil e informativo. Si te ha gustado, te agradeceríamos si le das un me gusta y nos dejas un comentario con tu opinión o experiencia. Gracias por tu atención y hasta la próxima.